...a recorrer por los ejemplares que participan en esta prueba. Seguió la partida del clásico José Rafael Pocaterra, temporada 2019. Segundo paso de la tripe corona, con rapidez el látigo por la parte de afuera. Saca cuerpos de ventaca sobre el caballo Gran Montañez, que ubicado adentro, corre a cuerpo y medio. En el tercero viene ahora el ejemplar de Braiser, el cuarto corre el caballo el Gran Hei Sierra. El ejemplar del Gran Bebé cuando van al giro del primer recodo, el látigo dominando la carrera con Gran Montañez. La expectativa corriendo a medio cuerpo del puntero, mientras que por la parte interior el Gran Hei mantiene el tercero. El Gran Bebé corre en el cuarto lugar y cierra de Braiser aproximadamente a unos nueve cuerpos de la punta. Busca afuera Gran Montañez al puntero, el látigo adelante, el Gran Montañez apescuezo ahora por la parte exterior. Y han sacado hasta cuatro o cinco cuerpos de ventaca sobre el Gran Bebé, que corre ahora en el segundo. El Gran Hei corre ahora en el cuarto lugar y en el último continúa el ejemplar de Braiser. Pero esta vez aproximadamente a unos doce cuerpos, la lucha se centra con Gran Montañez por la parte de afuera contra el látigo. Cuando comienza a llover aquí en el hipódromo de Valencia, está dominando Gran Montañez. Saca cuerpos de ventaca, dos cuerpos ahora. El látigo quedó en el segundo. El Gran Bebé por la parte interior trata de acortar la distancia que lo separa del puntero. Dominando Gran Montañez, Gran Montañez en la delantera. El látigo todavía trata de acercarse un tanto más ahora a dos cuerpos. Mientras que desde el fondo comienza a atropellar el caballo de Brais. Pasó al cuarto, cargará sobre el tercero cuando se aproxima ya a la última curva. En el clásico José Rafael Pocaterra 2019. Gran Montañez mandando en el clásico cuando entraron ya a la recta final. En plena recta final, Gran Montañez domina. Insistiendo ahora, el Gran Hei ahora por la parte interior de Brais. Que se ha acercado fuertemente y está igualando las acciones. De Brais se viene a la punta. Gran Montañez queda en el segundo puesto. El caballo, el Gran Hei, viene para el segundo ahora. Les gana el cuatro el caballo de Brais. Les está ganando el clásico José Rafael Pocaterra. Y ganó de Brais el número cuatro. En el segundo, el Gran Hei. En el tercero, apareados el látigo con Gran Montañez. Y cerró el grupo el ejemplar, el Gran Bebé. Así llegan del primero al último. En esta importante prueba, el clásico José Rafael Pocaterra. Triunfo para este ejemplar de Brais. Corrió siempre en el último lugar. Y cuando buscaron y lo llamaron en el poste.